Bueno, arranca la temporada de verano y Mar del Plata va a tener la posibilidad de disfrutar del ardor, elenco completo. ¿Cómo le va a todos? Porque ya están palpitando lo que se van a ir. En un lugar con mucho calor, empiezan a aflorar un montón de sensaciones. Calor afuera y calor adentro. Ahí empiezan los conflictos, ¿no? Sí, cuando viene el calor de adentro empiezan los conflictos. Sí, 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 es una familia. Bueno, vos contás. No, no, y por sobre todo una familia que está un tanto estancada y explotada al mismo tiempo, madre, padre, hijo, a la espera de un primo que va a llegar desde el Paraná. Cuando llega empieza a revolucionar todo esto que estaba adormecido, de los vínculos entre nosotros y de nuestra relación con el personaje que llega. ¿Vos sabés que sos el punto de desencadenar todo este conflicto, digamos, o por lo menos de replantarse un montón de cosas? Sí, creo que siempre, viste, cuando alguien viene afuera como que se acomoda toda una estructura que está ahí y lo que hace de repente ser más silvestre, más sincero, más honesto con esos sentimientos más animales y, bueno, empieza a despertar, a pesar de él a veces, despertar en cada uno ciertas sensaciones o de conflicto o de deseo y, bueno, ahí se estalla un poco el conflicto de la obra. Mi personaje es Manu, es el hijo, es bien adolescente, dejó la escuela, tiene unos padres que son medios dejados, que le dan vino, que lo dejan hacer lo que quiere. El pibe dejó la escuela y no le dice nada, no sabe bien qué hacer, no está encauzado, digamos, hay amor pero falta el condimento del límite. Bueno, y este primo llega y empieza a despertar en Manu también algunas sensaciones que estaban ahí medio adormidas y, bueno, empieza a arder ese ardor y a aparecer los conflictos. ¿Cuándo arrancamos y dónde? Arrancamos el 5 de enero en el auditorium a las 21 horas o 21.30. 21 horas. 21 horas, arrancamos ahí. Ya para partir de ahí, estamos los viernes, los sábados y los domingos, todo enero y todo febrero, con muchas ganas de veranear, con muchas ganas de hacer teatro, hacer lo que nos gusta. Entramos todos en esta baldosa, así que tenemos que llenar el auditorium. Mil personas por función, así que los esperamos gratamente a disfrutar del teatro. Precios muy accesibles, es muy importante decir eso también. Con descuentos para estudiantes y jubilados. ¡Gracias!